Es que si llegamos a ver el exitazo de la presentación nos hubiéramos traído un equipo de megafonía así que para que podamos entendernos todos y conocer en profundidad lo que venimos hoy que es presentar el proyecto Murciélagos que lleva ya andando fuera de nuestro municipio aproximadamente unos seis meses desde el inicio de curso. Es un proyecto desarrollado por la Universidad de Alcalá. Me acompaña Francisco Fernández Sevilla que es el director del proyecto que es profesor en la Universidad de Alcalá en el departamento de Prehistoria. Y bueno, para el municipio de Albuñoz tenemos que decir que hemos sido afortunados al haber sido elegidos por este equipo multidisciplinar compuesto por 18 especialistas en la materia y hemos sido afortunados porque de todos los yacimientos que hay en este país que hay miles de yacimientos arqueológicos pues se han fijado precisamente en un yacimiento único para nosotros como es la cueva de los Murciélagos y un yacimiento con el cual todos los vecinos, vecinas de nuestro municipio hemos crecido todos hemos visitado la cueva en algún momento dado de nuestra vida pero es un yacimiento desconocido porque en realidad no había muchas investigaciones sobre él no conocemos mucho de él excepto el relato que Manuel de Góngora hizo en su día cuando lo visitó pero bueno, a día de hoy yo creo que con las tecnologías que tenemos hoy en día pues podemos saber mucho más de cómo vivieron esas personas, esas gentes que nos predecieron a nosotros a todos los habitantes del municipio de Albuñoz y que constatan que el municipio de Albuñoz pues tiene muchísimas historias, muchísimas, muchísimas historias. El objetivo del proyecto precisamente eso es visualizar y darle importancia a un yacimiento arqueológico importante a nivel europeo y que yo espero que el inicio de este proyecto que lo vaya a desarrollar durante estos años sea solo un punto y seguido desde el Ayuntamiento de Albuñoz tenéis todo el apoyo que habéis por haber para poder desarrollar este proyecto no solo este proyecto sino que esperamos que futuros años esta primera prospección arqueológica sea solo la primera de muchas campañas y que podamos profundizar y darle valor a un yacimiento tan importante como es la cueva de los murciélagos. Yo no me voy a extender más, simplemente manifestar el total apoyo del Ayuntamiento a este proyecto que a día de hoy está financiado por la Comunidad de Madrid y por la Universidad de Alcalá y que bueno, que desde el Ayuntamiento pues haremos todos los esfuerzos necesarios para darle valor a ese yacimiento y para poder hacerlo en un futuro visitable y que todos conozcamos pues un poco más sobre la cueva. Yo le agradezco mucho personalmente a lo primero, a los cercanos, a los interesados y que hayas elegido pues nuestra copa de los murciélagos y que nos des la oportunidad de conocer un poco más nuestra historia al municipio de Albuñoz sobre todo y al mundo entero evidentemente y te deseo muchísimo éxito. Espero que averigües cosas muy importantes y que nos sitúes en el mapa de la historia de este país y bueno, espero que el año que viene nos vuelvas a visitar en esta campaña veraniega y que desde el Ayuntamiento intentaremos buscar toda la financiación necesaria para que pueda seguir trabajando en el proyecto murciélago. Muchísimas gracias a la alcaldesa y a todos los asistentes por venir aquí hoy a esta presentación del proyecto murciélago y también de la campaña de excavación. Como ya he comentado, este proyecto está financiado por la Comunidad de Madrid y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué hace una Universidad de Madrid, bueno, la Comunidad de Madrid o alguien de la Universidad de Madrid viniendo al Buñol? Pues resulta que es que yo no soy de Madrid. Yo soy granaino, soy del norte de la provincia, soy de Castrín, hice la carrera en Granada, hice la tesis doctoral también en Granada y durante la carrera pues la cueva de los murciélagos es algo que para los que nos dedicamos a la prehistoria de la arqueología es muy conocida a nivel de investigación, pero no se le ha prestado mucha atención quizás porque muchos investigadores han tenido un poco de miedo a la hora de enfrentarse a esos materiales tan únicos. Entonces de ahí, pues los investigadores hoy en día nos movemos muchísimo, yo acabé la tesis en Granada, estuve dos años en Inglaterra de postdoctoral y finalmente conseguí un contrato de la Universidad de Alcalá y ahí que me voy yo, pero claro, mi investigación está aquí en el sur. Yo había investigado ya, había estudiado materiales de la cueva de los murciélagos para mi tesis y estando en Madrid y teniendo el Museo Arqueológico Nacional allí, pues vimos que era una oportunidad muy buena con el área de prehistoria de arqueología y con nuestra catedrática primitiva buena, pues entablar conversaciones con el Museo Arqueológico Nacional para plantear este proyecto. Entonces nosotros pedimos esta financiación a la Comunidad de Madrid y nos concedió una financiación para un proyecto que tiene como dos vertientes que luego les comentaré. Una vertiente es el estudio de los materiales o el reestudio de los materiales que estaban depositados en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Arqueológico de Granada y luego una campaña de excavación y documentación gráfica de la cueva, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Pero, ¿por qué la Cueva de los murciélagos es tan importante? Es uno de los primeros yacimientos que se refiere como neolítico en la historiografía de la prehistoria y de la arqueología de la península ibérica. En 1868, don Manuel de Góngore Martínez publica su libro famoso Antigüedades prehistóricas de Andalucía. Él publica esos materiales, pero en realidad la historia de la cueva se retrotrae muchos años atrás. En 1831, el dueño de las tierras de arriba, Juan Marín, decide abrir paso por el acantilado para acceder a la cueva. Accede a la cueva y empieza a arreglar la avenida para entrar dentro de la cueva. Saca el guano, de ahí que venga el nombre de la Cueva de los murciélagos, empieza a sacar guano para sus cultivos y además empieza a meter el ganado allí. Años después, en 1856, con todos los temas de la minería que se están dando en Almería, la Torre Eiffel, todo este tipo de cosas son de ese momento, se descubre que en la cueva había una veta de plomo y hierro y entonces se hace una compañía para explotar el mineral que tiene la cueva. Entonces, todas las estructuras que hay allí son de ese momento cuando empiezan a excavar, a sacar el mineral. Eso pasa en 1858 y en el 1960, bueno, años después, llega a oídas de en Granada, de Góngora, que era decano de la Facultad de Filosofía y Letra de Granada, llega a oídas de que en Albuñol, en la costa, apareció muchísimos materiales neolíticos que la gente del pueblo está recogiendo. Entonces, él manda a su hijo a venir aquí a las terreras a recoger materiales y la gente del pueblo da esos materiales. A él lo que cuenta en su libro, a él lo que le narran de cuando los mineros rompen una de las partes de la cueva y entran a las galerías interiores. Y todo lo que narra es lo que se van encontrando en esos descubridores. Por suerte o por desgracia, lo primero que encuentran cuando abren esa galería, según relata Góngora, son tres esqueletos, uno de ellos que parece masculino, que tenía una diadema de oro. Bueno, mineros que estaban haciendo prospecciones de metal, abren, encuentran una diadema de oro y por la euforia se vuelven prácticamente locos, remueven toda la cueva, sacan todos los cestillos. Claro, los cestillos de esparto y tal, pues no les interesaban. Entonces, muchos de ellos se tiran, otros se recogen y los recogen la gente de Albuñol. Y claro, sin saber que esa diadema seguramente sea una diadema de un momento bastante reciente, de la prehistoria, del calcolítico o del bronce, pero que es un único. No hay más oro ni más metal en esa cueva. Todo lo que hay es prehistoria un poquito más antigua, del neolítico. Y lo que hace Góngora es venir aquí y recoger esos materiales por gente de Albuñol, por los materiales que había cogido la gente de Albuñol, y los tiene él en su casa y publica el famoso libro Antigüedades Prehistóricas de Andalucía. En ese momento había otro catedrático en Madrid que decía que Gómez Moreno se estaba inventando aquello y que eso no podía ser neolítico, que lo que decía Góngora eran cestillos hechos por la gente de Albuñol, que como bien sabéis había mucha tradición de esparto, y que eso no era neolítico. Que no eran prehistóricos, sino que era simplemente que lo habían hecho la gente del pueblo. Habrá que esperar hasta 1978 que empiece a funcionar el acelerador de partículas de Madrid para que daten los primeros materiales de la cueva de los murciélagos. Y se datarán dos maderas, una madera y un esparto, y dará que es neolítico. Hay una fecha un poco más antigua, del 7200 a.C., y otra fecha que es neolítico. Será la primera vez, después de ciento y pico de años, que se diga que Manuel de Góngora tenía razón y que los materiales de la cueva de los murciélagos eran neolíticos. Y es que, aún en día, hoy nosotros, viendo esos materiales, nos quedamos atónitos de la conservación y la preservación que tienen esos materiales. Es que, si una de las cosas que ha tenido este proyecto buena a nivel de ego como arqueólogo es poder estudiar estos materiales y tenerlos en la mano. Es increíble, parece que están hechos de hace cuatro días. Entonces, será en ese momento cuando es la primera vez que se diga que estos materiales son neolíticos. Después habrá que esperar hasta el 96, 1996, que se hacen otras dataciones de carbono 14, en las que también se hace un estudio de los cestillos, porque los cestillos están decorados, y se ve que las sandalias y algunos fragmentos de tejido, de cestería, también son neolíticos. Son del primer neolítico. El neolítico llega aquí a la costa de Andalucía aproximadamente en torno al 7500 a.C. Entonces, los cestillos de los murciélagos, algunas de las cesterías y las sandalias, son del neolítico antiguo en torno al 7200 a.C. Ahora, en nuestro proyecto lo que hemos hecho con el avance de la técnica, podemos con muy poquita cantidad de material sacar muchísimas conclusiones. Entonces, con unas brindas de esparto, nosotros podemos saber la cronología que tenían esos materiales. Podemos saber, con estudios de paleoproteómica, saber qué proteínas de las cosas que estuvieron contenidas en los cestillos. Con los cestillos que tenían pelo dentro, podemos hacer ADN y saber quién eran esas gentes, de dónde procedían. Si tenían acervo de los cazadores-recolectores, si eran neolíticos puros, porque en el neolítico hay una difusión por todo el Mediterráneo y llega a población desde el Próximo Oriente. Y se ve en el acervo genético que hay diferentes esas poblaciones. Entonces, los cestillos, ya he mandado los pelos al Reino Unido y esperamos pronto tener conclusiones para saber quién eran esas gentes que estaban en el Albuñón. Y esto hoy en día, esa hiperespecialización que tenemos en arqueología, os vengo a decir que hoy en día los proyectos de arqueología no son como cuando don Manuel de Góngora publicó su libro en el que él era el único que estudiaba los materiales. Hoy en día, yo soy la cabeza visible a lo mejor, soy el coordinador, el que más apechuzca a nivel burocrático y ese tipo de cosas, pero detrás hay toda una serie de investigadores que se dedican cada uno a una parcela muy pequeñita. Ahí tenéis a la mayoría investigadora que están dentro del proyecto y hay gente que estudia solo la cerámica, gente que estudia solo el esparto, gente que estudia la tecnología del esparto, gente que estudia los carbones, gente que estudia la carpología, que son las semillas, la geología, los materiales óseos, las piedras, cada una de esas cositas la está estudiando un investigador. Esa es la parte que nosotros hemos hecho ya, tanto en el Museo Arqueológico de Madrid como en el Museo Arqueológico de Granada, y la segunda parte era que la gente, tanto los investigadores como la gente de aquí, conozcan dónde está la Cueva de los Murciélagos como en la Cueva de los Murciélagos. Ahí tenéis una foto tomada desde enfrente, con mucho sudor, porque tuve que subir un pecho que está aquello regular. Cuando llegué arriba parecía que me había peleado con siete gatos. Y ahí está la famosa Cueva de los Murciélagos, que mucha gente no sabía ni cómo era ni cómo estaba. Entonces, dentro del proyecto, lo que vamos a hacer es una documentación de la cueva. Mañana viene una empresa a hacer un escaneo 3D de la cueva. Entonces, vamos a poder hacer un modelo 3D de la cueva, que luego todo el mundo, sin tener que ir a la cueva en su casa, va a poder entrar dentro de la cueva. Y también para nosotros, para investigación, para saber dónde estaban los objetos, dónde está nuestro sondeo y ese tipo de cuestiones. Quizá otra de las cosas que también la gente no ha accedido a la cueva y es la dificultad que tiene excavar la cueva de los Murciélagos. Por la parte de abajo, para entrar todos los materiales, nosotros llevaremos todos los días casi ciento y pico kilos de materiales todos los días para trabajar, porque el trabajo de arqueología es muy detalloso y necesitamos mucha documentación, fichas para todo, una serie de materiales, los niveles, todo ese tipo de cosas que hay que llevarlo a la cueva todos los días. Para hacer eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues montar un pasamano con un cable de acero y tenemos que entrar todos los días con arnés a la cueva para poder trabajar y todos los días llevar los materiales. Ese pasamano se quitará completamente cuando nosotros nos vayamos para que nadie entre allí a la cueva de los Murciélagos a riesgo de que puedan sufrir un accidente. Y lo que estamos haciendo en esta campaña es primero lo que vamos a hacer es el escáner 3D de la cueva, como os he comentado, después una prospección en superficie, solo haciendo referencia a cosas que sean determinantes desde el punto de vista cronológico, tipológico, una prospección selectiva que le llamamos nosotros. Lo que queda en la cueva son fragmentos de cerámica, huesos, una esquirla de huesos. A nadie le interesa una esquirla de huesos, pero el que trabaja con huesos y dice pues esto es un corzo y podemos reconstruir el palioambiente que había aquí en el momento en el que estaba viviendo esa gente, como era el clima, como llovía, las semillas. Ese tipo de cosas más pequeñitas es lo que más información nos da a nosotros. Entonces lo que hemos planteado, dentro de la cueva no hay sedimentos, porque es una diaclasa que no tiene sedimento dentro de la cueva. Los materiales o los enterramientos que se depositaron allí se depositaron en superficie. Entonces lo que nosotros estamos viendo es si en la parte de fuera del abrigo estuvieron realizando algún tipo de actividades y estuvieron habitando allí. Entonces nosotros vamos a hacer un pequeño sondeo para ver cuál es la secuencia de ocupación de la cueva y saber comparar esa secuencia del abrigo con las dataciones nuevas de carbono 14 que vamos a hacer de los materiales arqueológicos. Y de la misma forma que hay una serie de investigadores, cada uno de esos investigadores está asociado a una institución a la cual hay que agradecer, porque aparte de la financiación que tiene el proyecto, que son dos años, cada uno de esos investigadores tiene sus proyectos dedicados a otro tipo de cuestiones y vamos sumando todo. Porque la arqueología, cuando hablas con los políticos, la arqueología es relativamente barata. Pero para nosotros nos cuesta mucho dinero obtener fondos para realizar este tipo de investigaciones. Entonces sumando tanto el proyecto Cueva de los Murciélagos como todas las instituciones que están en el proyecto, pues vamos dando y creando datos de calidad, que es lo importante. Para darle valor a los yacimientos arqueológicos, primero hay que conocerlos. Y hay que conocerlos muy bien. Y hay que tener datos de calidad. Y nosotros estamos ahora mismo en esa fase. Conocer el yacimiento, darle datos de calidad. Y aprovecho esta diapositiva para dar la gracia a todas esas instituciones, al Ayuntamiento de Albuñol, que se volcó desde el día uno con nosotros, tanto con la alcaldesa como con Esteban, el técnico de cultura, para todo lo que hemos necesitado. También dar la gracia a los propietarios de la Cueva, que nos han permitido hacer estos trabajos y que estamos inmensamente agradecidos a ellos, porque ellos también son herederos de la historia de esa cueva. Su abuelo y su bisabuelo que tuvo esa cueva. Entonces, desde aquí también agradecerles a ellos que nos hayan permitido realizar estos trabajos. Y, sin más, pues, daros las gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que podamos pronto daros resultados. Y solo os digo que vamos a colocar la Cueva de los Murciélagos, además, lo aseguro, vamos a colocar la Cueva de los Murciélagos no en el mapa de la península ibérica, ni en el de Europa, sino en el del mundo. Y te lo aseguro. Eso esperamos. Así que muchísimas gracias. Aplausos.